En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos une y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad en el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Construyamos juntas y juntos el segundo piso de la transformación. Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Morena, la esperanza de México.